Las Cuevas Amam Abuelo José, situadas a unos 20 kilómetros del Parque Nacional de Sierra Nevada, ofrecen un alojamiento rústico en una serie de cuevas. El complejo cuenta con un spa, una piscina al aire libre y vistas a la montaña. Las Cuevas del Amam, decoradas de manera luminosa, tienen televisión y cocina con frigorífico, microondas y cafetera. El Spa del Amam Abuelo, con baños árabes, ofrece masajes y otros tratamientos. Los huéspedes podrán utilizar la conexión inalámbrica a internet de forma gratuita en las zonas comunes. El centro de Bejarín está a tan solo 5 minutos a pie de las cuevas. Granada se encuentra a unos 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.